El escenario está vacío, ¿por qué no te encuentras tú? El ritmo con la melodía del amor, hoy suena así Los pensamientos que me evaden, sueñan como una canción Y como gotas de rocío caen en mi corazón Y es como un presentimiento que la función va a comenzar Aquí estoy Hoy he sentido este escenario muy distante al cantar Tú solo ocupas mis sentidos, no me quiero equivocar Y es como un presentimiento que la función va a comenzar Aquí estoy pensando en ti, viviendo en ti Pensando en ti, viviendo en ti Una vez más Y es como un presentimiento que la función va a comenzar Aquí estoy pensando en ti, viviendo en ti Pensando en ti, viviendo en ti Y estás en mí a cada instante Pensando en ti, viviendo en ti Viniste para dejando en ti Viviendo en ti, viviendo en ti Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Pensando en ti, viviendo en ti Viniste para dejando en ti Viniste para dejando en ti Pensando en ti, viviendo en ti En el centro de mi En el centro de mi corazón En el centro de mi corazón Pensando en ti, viviendo en ti Pensando en ti, viviendo en ti Para quedarte en mí Gracias por ver el video.